Santiago de los Caballeros Es mi linda ciudad colonial Perfumada por los bebeteros De su imponente y antigua catedral El pocho de su puente castalear Donde Mena se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con gloria al mundo deslumbrar Por todo el oro del mundo No cambiaría mi león Pues lo quiero con amor Yo siento que es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León! ¡Oh, mi amor! León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! De Mercedes la Virgen bendita Es la gran patrocita de León Que nos dio a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en mi región Que subiaba la indígena joya Donde León se acostumbra a tavear Y las playas de su paneloya Son como un cielo tendido junto al mar Por todo el oro del mundo No cambiaría mi león Pues lo quiero con amor Yo siento que es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León! ¡Jodido! ¡Jodido! Yo no puede ser abatido Pero nunca ha vencido ¡Viva León! ¡Jodido! Y a un Santiago de los Caballeros Es mi linda ciudad colonial Perfumada por los pebeteros De su imponente y antigua catedral El cocho de su puente castalía Donde Mena se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con gloria al mundo deslumbrar Por todo el oro del mundo No cambiaría mi león Pues lo quiero con amor Yo siento que es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca ha vencido